Soy Felipe Frausto, dedicado a trasnochar los fines de semana. Desde hace algunos años para acá, conociendo jóvenes y personas no tan jóvenes que les gusta el rock and roll. El retro es un bar donde, aparte de las bebidas agradables que tenemos, nos está empezando a clasificar el concepto musical que es retro. Es covers, en este caso, de las bandas, desde los finales de 50, 60, 70 y 80. Entonces, es un lugar donde cualquier persona, en algún fin de semana, puede venir, descansar, platicar, cerrar, inclusive, alguna situación de negocio. Este, apoyado con, con videos, este, a, a, de acuerdo a las, a las épocas de las décadas. Estamos ubicados en Alonso de Torres 302, este, en lo que es San Jerónimo. ¿Hay algún teléfono donde la gente pueda reservar? Sí, es el 724-8411. Este, este espacio les brindará momentos agradables, los fines de semana. Una buena selección de, 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 de música. Y es para la gente joven. La gente de, de las épocas doradas del rock. He tenido la oportunidad de, 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 de convivir con personas de 40, 50, 60 años en el lugar. Así también como jóvenes. Que es grato saber que sus papás, les inyectaron el buen gusto por esta repostería musical. Y me da muchísimo gusto tratar con ellos y, y, y entendemos el lenguaje. Eso, eh, ha dado muchos frutos de tener muchos amigos, la mayoría jóvenes, ha sido gracias a, a, a la música. Entonces, estamos a sus apreciables órdenes todos los fines de semana. Aparte, los jueves vamos a intentarlo ya con el Rock and Roll en España. En homenaje a los, a los, a los oldies de México, de los Team Talk, los hitters, los velmos, etcétera, etcétera. Por aquí los espero, cuando gusten, este es su casa. Y recuerden, somos música, somos bar, somos retro.